¡Libertad para todos los secuestrados políticos! Este grupo de nicaragüenses se concentró en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica. El propósito, solidarizarse con el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos, y por lo contrario, prefirió permanecer bajo prisión. Con el señor Álvarez, que queda como el símbolo más importante de la dignidad de todos estos presos, porque él decidió por sí y ante sí quedarse. Junto con tres sacerdotes que lo acompañaron. Álvarez y otros tres sacerdotes estaban en la lista de los más de 200 presos políticos despojados de su nacionalidad y enviados en un vuelo a Estados Unidos. Álvarez enfrenta un juicio por el delito de traición a la patria, y los otros tres sacerdotes ya fueron sentenciados. El obispo tenía prisión domiciliaria, pero por negarse a abandonar el país, el propio presidente Daniel Ortega le cambió la medida. Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Sí, él es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje. Y ahí lo que tenemos es un comportamiento de soberbia, está desquiciado. Según la Fundación Áreas para la Paz, todavía hay un número de nicaragüenses encarcelados por razones políticas. Vamos a seguir pidiendo por la liberación de estos 38 presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez está dentro de ellos también, que además es una de las personas más importantes e influyentes en Nicaragua. El dignatario nicaragüense, quien ha llamado a la Iglesia Católica una dictadura perfecta, aseguró en cadena nacional que no dejará rastro de opositores, a quienes llamó mercenarios del imperio. Donaldo Hernández, Voz de América. Absolutamente nada.